Y ahora hablemos de salud con la doctora Victoria de la Cruz. Doctora. Hay muchas personas que surgen, diríamos, nuevas corrientes, nuevas ideas, se dejan llevar con el asunto de si es algo natural, porque muchas quieren volver a todo lo natural y a lo, diríamos, a lo poco químico, poco tratado. Y piensan que es más saludable. Sí y no, porque hay cosas que sí podemos considerar, que tengan agentes muy contaminantes, como muy procesados, o muy, cuando hablamos de muy condimentados para conservas, hay muchas sustancias que sí pueden hacer a la larga daño. Pero con el asunto del agua, y sobre todo en nuestro país, si aparece esta corriente de que todo lo natural es saludable, no piensen que el agua de río, que el agua de manantial, para ser consumida, es mejor. No necesariamente, porque ustedes saben que hay mucha contaminación que ustedes, diríamos, nosotros no podemos controlar, como las evacuaciones de un animal, de algún desecho, de alguna fábrica, de alguna, cualquier, diríamos, situación que esté pasando fuera de ese lugar, esa agua arrastra, viene con contaminación. Y aunque usted crea que viene de un manantial, esa agua tiene que ser tratada, porque ustedes saben que una de las causas más frecuentes de enfermedad en nuestro país son las producidas por el agua maltratada, mal manejada. Entonces, es importante que siempre estemos pendientes de este cuidado. Ustedes saben que los niños comenzamos siempre tratando de que el agua sea de buena calidad para evitar los procesos diarreicos. Pero igual, como seguimos, estamos con los niños, debe ser hasta el adulto, porque hay muchas enfermedades. Ustedes saben que siempre se ha trabajado con combatir esos brotes que aparecen de diarrea, ya sea por tifoidea, ya sea sarmonela, brotes de un montón de enfermedades, tanto de virus y bacterias, que se transmiten por el agua. Hasta la hepatitis y el polio, que son virales, se pueden obtener por el agua. Entonces, ustedes tienen que tener siempre ese cuidado de que el agua que consuman sea un agua buena, de buena calidad. E incluso, como está muy de moda siempre lo de los botellones, usted tiene que tener cuidado con que esa agua no tenga, diríamos, contacto con el exterior. Si usted lo voltea, él no debe derramarse, debe tener un cierre hermético, para que sepa que no tiene contacto con el exterior. Por eso, cuando compran esos galones, también tienen que estar con un cierre bien hermético. Esa manipulación de esa agua siempre no se fíe 100%, sobre todo cuando hay personas, diríamos, con un sistema inmunológico débil. O sea, usted tiene un paciente, una persona enferma en la casa con otra enfermedad, diríamos, de su sistema de defensa débil. Usted debe saber que esa agua que consuma debe ser muy, muy buena para no provocar en él una diarrea, un proceso gastrointestinal que le cueste mucho más, que entonces no tenga un mecanismo de defensa suficiente y el paciente pueda hasta morir. Entonces, por eso, aunque ustedes oigan recorrientes de que comiencen a, porque ya hay otros países que tienen esta moda de querer beber o tomar el agua de manantial y esto, y hasta venderla, no es lo correcto porque debe tener una serie de requisitos y normas que cumplir para poder ser consumida por el humano. O sea, que tenga mucho cuidado, siempre recuerde que es importante que el agua para tomar, para cocinar y todo, sea un agua totalmente buena. Y cuando hablamos, cuando usted tenga dudas, hierbala, que ese método nunca falla. Usted sabe que esa agua fue hervida y usted pueda consumirla o dársela a un bebé, usted está clarita ahí. Entonces, por favor, recuerde que hay muchas enfermedades transmitidas por ella, por el agua, y que se han eliminado muchos brotes, muchas epidemias se han controlado por este buen manejo del agua. Entonces, vamos a insistir en eso y vamos a cuidarnos.